No, igual, por la altura. Lo más grande del mundo ya, la Antonia, mi suegra, la de los dos gorilas abrazados. No se le ocurre otra cosa que sacarse el candé de conducir. La Antonia tiene más de 80 años, ¿eh? Y le echa valor a la vida. Ya se ha aprobado el teórico, a la segunda, la ha aprobado, ¿está bien? Lleva año y medio apuntado en la academia. Se ha presentado, yo qué sé cuántas veces, ya se ha acabado el teórico. Ya ha empezado con las clases prácticas, que ya en la barriada le preguntaron que tuviera cuidado y que dijera al día que iba a coger coche, ¿y por dónde? Para no salir, para tener cuidadito. Ella va muy contenta a las clases prácticas porque ella dice que el profesor es muy mono, que a ella le recuerda mucho el actor este cargo, el Jules Britney, este. Ella dice, yo le miro a la cara, lo miro al lado mío, que yo voy a coger al volante. Y lo miro a la cara y le digo, mira, es Jules Britney, que me gusta toda la vida de Dios Jules Britney. Cuando hizo la película esa del Dr. Simago, así, Jules Britney, que me gusta Jules Britney en Dr. Simago. Total, que ella ahora, bueno, para cogerse el cinturón de seguridad, el Jules Britney de los cojones, tiene que coger el cinturón, jala todo así, y lo saca entero y ella, apretá. El cinturón aquí es como el cartel de Sarvara Willy, la ballena esta negra de los cojones grandes ahí, con un pespuntito por aquí, hecho así, papá, papá, como si fuera la ballena del rayo vallecano. Horroroso. Y ella se pone lo mejor posible, ¿entiendes? Se pone lo mejor posible. Ella, viste, se pone sus mejores galas para apuntarse para que le abría su jufrime del arma. Y mi suegra, cuando se viste, parece el jefe de gorilas en la niebla. ¡Qué malamente va a vestir! ¡Qué malamente va a vestir! Una pesta mirugia grande. Hombre, ¿ustedes no querré que la Antonia utilice ahora agua de rose, de esto, birbir, mirugia? Grande, un poquito de mirugia y apesta por toda la barriada. Los ojos se lo pinta como la petróleo de Cádiz, como la Tutankamón, ajín grande por aquí, unas sombras gordas aquí, unos rabillos de por aquí, que se cogen los elastiquillos y se cogen con los elastiquillos hormonios. ¡Horroroso! ¡Horroroso! Aquí, debajo del sujetador, porque, hombre, con 80 años, ustedes no querré que la Antonia tenga los duques de Tetuán bien puestos. Los duques de Tetuán lo tiene ella, que son dos pimientos asados, como yo os expliqué, que se cogen los timbres de Castilla con los elastiquillos de las bragas, aquí ajín. Y ella, para vacilarle a Jules Brigny, se ha colocado debajo de los duques de Tetuán dos persas de esta de madera del ropero, ajín grande. Y tiene los pechos que son dos botijos de gasolinera, con los pitores para afuera, se cree ella que va bonita, pero se le nota mucho, se le nota mucho. Ella tiene una habilidad muy grande, muy grande, muy grande, que yo no sé cómo se la apaña, que cada vez que va a cambiar a la marcia, le atrinca el Cayetano a Jules Brigny. Hace así, y ese muchacho es el cantante de tequila. ¡Sarta! ¡Sarta! Unos sartos grandes, porque ella le trinca grande el Cayetano, ella lo que cambia es pide perdón, 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 pero cada vez que pide perdón lo que hace es que le pega tres o cuatro besos grandes a Jules Brigny en la cara. Y le deja la cara a Jules Brigny que parece un churrero en una mañana de frío, colorado, colorado, es como si Heidi hubiera cogido el sarampión, unos mosfletazos gordos de como ella se pinta los labios, se lo pinta grande, 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 grande. Hay un cachondeo grande en el barrio, porque claro, ya se ha presentado tres o cuatro veces, o cinco veces, o seis docenas de veces, se va a aprobar y no aprueba. ¿Y qué le pasa a la Antonia cuando no aprueba? Y ya le empiezan los nervios interiores. Empieza a tener nervios por la parte de la popa, el trascol. La parte de la popa empieza a estar... Y ya aquel coche, el día del último examen, no era un coche, era una fábrica de ahumar, que de humo por dentro. Ahí podías meter tú lo que metías, que el trascol, ¡fla! largaba unos látigazos largos. El profesor estaba asfixiado, 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 de aguantar la respiración. Era como el presentador de la noria, pero jarto versa. Ustedes imaginarse, el presentador de la noria, pero jarto de potaje y de versa. Unas fatiguitas de muerte, de muerte, de muerte. La L que pone, L esta de conducir, ponía, ¡olé por tu madre! ¡olé por tu madre! La Mirugia, la del tarro de Mirugia, se fue. La del tarro de Mirugia se fue y se fue diciendo, anda Antonia, quédate ahí, que no vea cómo tiene el trascol, porque lo tiene así, sarradito, perdido. El coche derretido, el coche era como una de esto, como una, una, juez, una berlina, que le llaman, como un Audi, un Audi de esto de atalaya, grande, grande, y del pedazo de trascolazo que pegó ella, lo derritió, y era un Volkswagen escarabajo, era un Volkswagen escarabajo, derretido, muy chiquitito, el maquillaje de la cara a ella se le derritió. Parecía como si un borrazo grande hubiera hecho un graffiti, una mancha de colores por todos lados. Claro, ella qué, que no ha podido salinarse más, le han dicho a Antonia, usted no se presente más, cómprese un coche de estos de los que no hace falta el carnet, de estos que son eléctricos y chiquititos. Y ahora le han puesto en el barrio la Kinder, porque el coche es como un huevo kinder y cuando sale de adentro sale rar sorpresa, que no sabe nunca cómo va a salir la Antonia, si va a salir con Mirugia, con Azarba Willy, con el trascolas y charrao, y lo único que sabemos, que en las tardes de María te puede tocar la lotería, que tenemos casas sin gluten, que viva la lotería clandestina y esas caras de hoy que son de categoría.